Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal y a un videíto nuevo Hoy sí he salido con sombrilla Pues nada, haz tú Melinda Malón, lao Ni sin pasa, pite Hoy sí he salido con sombrilla Pues nada, me llamó una amiga, me ha dicho que en el Marplatz, es decir, en la plaza principal de aquí de mi pueblo pues van a hacer algo como una fiesta colombiana Algo así Y que pues nada, que iban a hacer cosas para los niños Y vamos a ver, está lloviendo Acabo de salir, está lloviendo, así que vamos a ver qué tal Se porta el día, baita, quinta baita Qué tal se porta el día, porque está haciendo un buen viento Y ya le he dicho, está lloviendo, pero bueno Ella está ahí y no quería pues dejarla ahí sola Y ya que van a hacer algo de los colombianos No sé, pues vamos a ver que los quesos Qué será, estaban armando una carpa Que iban a tocar, no sé, la música Y que iban a hacer algo para los niños Y bueno, con todo esto del encierro Y chicas, uno está todo filtrado a casa Y ya lleva un par de días que no podemos ni salir Así que pues nada, son las cuatro y pico de la tarde Y pues nada, quería saludarlas para empezar el videíto del día de hoy Que prácticamente todo el día me lo pasé haciendo limpieza en casa Ya lo único que me falta es pasar el mocho y darnos la limpieza a los baños Pero ya quité el polvo, pasé aspiradora Recogí, arreglé las camas Cocinar, no tuve que cocinar porque ayer me quedó el pollo Y mi esposo se comió la carne que habíamos pedido el día antes Que yo había sobrado Y pues me quedó prácticamente todo el pollo Y eso ha sido la comida del día de hoy con ensalada Y pues nada Vamos a ver qué tal Hace calor Yo voy con esta chaqueta pensando que hacía más frialdad Y no Me dio una manita de gato, me he hecho la ceja Me he hecho un poquito de rímel en las pestañas Me puse un poquito de base La que ya les he mostrado en videos pasados De L'Oreal Y pues nada Un poquito de colorete Un poquito de bronceador Y ya está Para no ir cal y pelar Porque tampoco no me quería meter mucho maquillaje Porque si me coge un agua por ahí Bueno, voy a parecer un payaso Toda birria Así que pues nada Les voy a estar mostrando yo Una vez que lleguemos ahí a la plaza Que ya aquí mismo Ya nada más el doblar aquí al otro lado Y ya está la plaza Ahí mismo, que es decir, el centro Aquí de la ciudad Yo vivo cerca y tira del centro Nada más una cuadra Así que nos vemos dentro de un ratico Están haciendo la protesta a Colombia Eso era lo que estaban haciendo Protesta, chicas Qué locura, Dios mío Ay, Dios Y no pasa de llover Esto yo no sé Esto yo no sé hasta cuándo va a ser la lluvia Ay, Dios mío, qué tiempo más loco Es los colombianos Haciendo la protesta para sus países Ay, Dios mío, qué tristeza De verdad Y la policía ahí Controlando Las manifestaciones ¿Verdad? Y los alemanes también dando su apoyo Para que vean Madre mía Madre mía Mira qué es Dios mío Ay, mírame linda Mírame linda Siempre exagerando Que el hombre le ha ayudado Ay, Dios mío Estos niños no tienen que dar Oye, ven acá, Melinda Melinda Ven aquí Sin correr El suelo es bajo Vagón tú rena, Melinda Dibotes nas Ay, Dios mío Sin palabras Yo me quedo loca ¿Qué fue? Ya Yo traje esta sombrilla Porque esta es Elena Ay, sí, pero chicas Yo he mirado que Las mujeres de ese país Y qué manera de vestirse así tan raro Y luego entonces con los pies afuera Voy a estar al final del frío Ay, Dios mío Qué locura Ya 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 ven Alemania también Apoyando a Colombia Para que después no digan Ya se acabó Muchachos Porque yo no sabía nada Esta es la ciudad Esta es la ciudad ¿Qué? Oye ¿Qué? ¿Qué? Esta es la ciudad ¿Qué? ¿Qué? Esta es la ciudad Es la ciudad ¿Por qué? Que se hace la ciudad Ahora hace el baile Parece que se ve Típico, tradicional De su país con sus vestidos de colombia y todo mira qué bonito hay chicas que bien porque la situación en colombia está crítica de verdad así que mi condolecia para la gente que ha perdido sus familiares para toda la situación dios quiera que pronto salgan de toda esa situación que está viviendo ese país de verdad inhumano las cosas que están pasando dios mío como pueden ver chicas aquí la policía en alemania cuando hay manifestaciones pues apoya a la gente y las ayuda y las cuida y no como nuestro país la policía lo que hace es reprimirte y humillarte y golpearte y hacerte de todo aquí no aquí la policía está para ayudar para defender a los que están haciendo las manifestaciones ya ves eso es un país donde se respetan los derechos de las personas y bueno el tiempo está feliz son muy verás chicas así que no era ninguna fiesta nada era una manifestación pero estos niños me tiraron la sombrilla y candela hay que frío hay chicas ya estoy en casa ya regresé del centro ya como pudieron ver no era una fiesta era una manifestación y pues nada de me fui al speed plat con los muchachos a estar un poquito ahí con ellos para que se divirtieran un poquito pero se puso otra vez a llover y así nos tuvimos que venir para acá para casa de ahí nos encontramos con dos amigas y todo eso y pues nada ya en casa mi pelo se me mojó porque lloviendo un montón y ya el centro vacío ya la aquí chica las seis de la tarde ya no hay vida ya empieza la gente ya recogerse ya y a irse las tiendas a cerrar y todo y de verdad que es un agobio yo terminé de comer ahora mismo los muslitos de pollo y ha hecho un poquito de patata frita y mi ensalada que me hice un cuenco de rábalo rojo tomate queso de cabra y lechuga verde y eso fue lo que comido dos muslitos de pollo un muslito de pollo sí porque melinda se quería más y quedaban cuatro cuatro melinda se comió dos malos yo comía uno y yo me comí uno y bueno y dario comió nada es que de hecho sobra uno se los ha terminado así que voy a recoger la mesa ahora voy a vaciar la vajilla y qué más tengo que hacer doblar una cesta de ropa porque mañana es domingo y es el cumpleaños de la hija de mi esposo de la de su hija mayor y entonces pues nada estamos invitados a comer pastel y café que es lo que suelen hacer aquí las personas en los cumpleaños te invitan para café para tomar café y pastel y ya hay que se pela el reflejo del celular con las gafas chicas pero estoy ciega dios mío qué pérdida de vista tenía yo después de los embarazos la verdad que ocupo las gafas prácticamente para todo ay dios mío sin ellas no soy nadie casi de verdad y bueno eso eso el videíto del día de hoy será bien cortico porque ya le digo no no he hecho prácticamente nada y además que empecé también a grabar muy tarde porque no tenía plan yo hoy como que de grabar mira aquí el trato ya vacío no tenía plan yo de grabar ni nada hoy si no es porque la vecina me llama y me dice que me vaya que me está esperando y al centro pues no me hubiese ido me hubiese quedado aquí casa y pues nada entonces el centro y le grabé un poquitico de lo que era la manifestación y eso así y pues nada después me puse a hacer un live para tiktok y pues nada estuve ahí haciendo un live para que la gente viera lo que estaba sucediendo y todo eso para mis seguidores de tiktok he hecho un live y pues nada entonces ya de ahí me llamó mi madre estuve conversando con mi madre mi hermana por videollamada que bueno ellos me llaman a mí todos los días mi madre yo no nos veamos todos los días por whatsapp nos llamamos todos los días mi hermana mi madre mi abuelo mi abuela todo el respecto de todo el familiar este como todo vivimos ahí juntico pues bueno todos los diablo con ellos gracias a dios que están súper bien que están súper saludables y que no les hace falta de de nada y que estoy feliz que por lo menos están bien y por lo menos tan saludable que es lo más importante de verdad no es fácil ayer mi madre estuvo yendo alguien a comprar en las tiendas esas de los americanos de los americanos cuando la americana digo yo y chicas quiero decirle para las que tengan familia en cuba y usted tengan tarjeta de de estas tarjetas band de o de las tarjetas esta de ompa o otra más que no me acuerdo el nombre que tienen tienen que ir con mucho cuidado chicas porque cuando tienen los dólares o los euros y no los gastan y no tienes mucho tiempo en las tarjetas cuando vas a comprar ya no tienes el dinero lo digo por experiencia porque nos pasó a nosotros y bueno se los quiero compartir para que no les vaya a pasar a alguien más nosotros de mi madre tenía en la tarjeta doscientos y pico de euros bueno euros porque es lo que digo euros porque los euros es lo que yo le mando a ella no sé si es cuba luego cambia la moneda en dólar o si se mantienen euros o como o como estará el asunto no pero bueno yo le mando los euros mi madre tenía doscientos y pico de euros en la tarjeta fue y hizo doscientos doscientos veinte o doscientos cuarenta tenía así fue hizo la compra una compra para ciento cincuenta euros bueno vamos a decir euros porque ya le digo es la moneda que yo le pongo a ella y le quedaban setenta euros o algo así en la tarjeta ochenta euros o algo así conclusión que ayer fue alguien a comprar el resto del dinero que le quedaba para comprar lo que era el aseo y cosas de comer bueno lo que le daba la ganada de comprar lo que hubiese también en la tienda porque que ya uno no va a la tienda comprar lo que tú necesitas es a comprar lo que hay porque es así ha ido y supuestamente ya lo que le quedaban en la tarjeta eran sólo 20 dólares es decir que todo el resto del dinero que tenía que eran unos ochenta euros así más o menos lo que le quedaba porque si tenía doscientos cuarenta y gastó ciento cincuenta tenía doscientos veinte ella o doscientos cuarenta así gastó ciento cincuenta pues el resto que le quedaban cuánto era cincuenta o setenta noventa euros se desaparecieron de la tarjeta solamente quedan 20 dólares y eso 20 dólares fue lo único que pudo comprar así que mirar ahora quien se robó ese dinero se lo robó el estado se lo robaron las cajeras porque mi madre donde único va a comprar es en holguín ella vayamos va a comprar pero va a comprar muy poco donde suele ir más es en holguín porque en holguín es donde más abundan las cosas donde más cosas puedes encontrar y pues nada es donde ella siempre hace la compra y la última compra que ella hizo la hizo en holguín así es que para que lo sepan chicas que en cuba te roban a a la cara sin piedad ninguna y para que tengan cuidado ya les dije la próxima vez que yo te ponga dinero cuando vayas a comprar gástalo completo no dejes ni un céntimo aunque no te hagan falta las cosas cógelo a sí mismo y ahí el guárdala porque ya ves tú lo que sucede o vete al banco y saca la plata en efectivo porque de verdad que no es fácil porque te que vaya que te roben 10 pesos vale porque se entiende que hay necesidad pero chicas que te roben esa cantidad de dinero al descaro a sí mismo y a quién vas a irle a reclamar si en cuba tú no puedes reclamar tus derechos tú no puedes reclamar hace voluntariamente nada porque ya saben que el que haya lo que es una puta dictadura que está acabando con el pueblo y que que están chupando hasta el último centavo que tuviese me da un coraje a mí porque está con el trabajo que uno pasa aquí para mandarle a la familia el poquito de dinero y que cuando tú vayas a comprar que tú piensas que en el banco tú tienes tu dinero seguro que en esa tarjeta tú tienes tu dinero seguro y que cuando tú llegas allí pues no no tengas el dinero mira yo tengo yo yo tengo un cabreo usted no se pueden imaginar porque me me da muchísimo coraje que es que le pasen esas cosas al pobre infeliz también porque el cubano de a pie es el infeliz que está pasando miles de necesidades está pasando miles de carencias y encima que el que familiar que te está ayudando que te está mandando un poquitico de dinero para allá un poquito de cosas para allá pues entonces que te hagan esa mierda lo mismo está pasando con los paquetes igual manda paquetes para cuba y el familiar lo recibe o lleno de piedra o lo recibe lleno de jabones de lavar o reciben con una mierda que tú no necesitas y no es en conclusión lo que te han mandado yo no sé qué está pensando el gobierno de cuba porque no ponen la de no se toman unas medidas o hacen algo porque de verdad es que demasiado el descaro el sinvergüencismo que hay que tienen que parar tienen que parar porque de verdad es que ya es demasiado hasta uno mismo que es cubano ya ya uno yo para yo misma yo para mí para cuba no quisiera ir ni a coger impulso absolutamente para nada porque cada día más tú te decepcionas más de ese país y de las cosas que están pasando y a la verdad es que es demasiado chica oiga no es fácil no es fácil de verdad es filtrante pero bueno que vamos a hacer en la familia uno tienen que ayudar y porque me pasó esa hora no quiere decir que no voy a mandar más dinero a la familia pero yo se lo dije a mi madre la próxima vez arráncate y vas enseguida y lo compras todo y fuera y nos quitamos ese tres porque imagínate tú después peor porque con el niño guarda pero mi madre eso lo he dicho porque mi madre de las personas que ahorra 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 le dije no vete y gástalo completo porque si no mira ahora cómo está la situación ahora te quedaste sin una cosa y sin la otra no es fácil de verdad bueno chica me voy a pedir este voy a ver si mañana le puedo volver a grabar algo y si no pues nada vamos a ver mañana ya mañana me voy a ir en casa de la hija de mi esposo ahí pasaré un rato con ellos tomando un pastel o algo lo que haya y pues nada mi esposo tiene que trabajar entonces me toca venir andando con los niños así es que pues no pienso yo tampoco me vaya a quedar muchísimo tiempo ahí porque como está el tiempo y para mañana han dicho que va a caer un agua más peor que la que cayó así que me tengo que ir bien a forra con sombrillas y cosas que no me vaya a pasar lo que hoy estoy que salgo a la calle y es como que yo y el agua nos llamamos salgo y pego un pie fuera de mi casa y se manda el agua pero no no fíjate que cuando yo bajé la escalera y salí ya estaba el agua el agua ya estamos de la mano así que pues nada que dios me lo bendiga chicas no olvides suscribirte compartir y por favor pincha en la campanita para cada vez que yo subo un vídeo youtube te notifique pero bueno de antemano ya te digo que mediante dios aquí en este canal hay videito los lunes miércoles y viernes así que nada sígueme por instagram katy andy bernal que por allá si estoy más activa subo muchísimas fotos y cositas así y pueden saber pues más de mí y de las cositas que prácticamente hacemos diariamente así que nada que le mando un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo